Mi trabajo se basó en un razonamiento sencillo, yo me decía, la causa de la muerte por vejez es el envejecimiento de los bebidos, pero cualquier sal tiende a conservar todo. Claro, claro, como se conserva el bacalabra, el monserrano, ¿no es así? Todo consistía en conseguir una sal y conservar algo mismo. ¿Y esa sal a conseguir? En las algas marinas. En las algas. Sí, por eso es que mi solución es más que un extracto de algas frigidares, transformado en hechos similares por procedimientos químicos. ¿Y tomando eso, uno lo hace por inócrita? Y se es pobre para siempre. ¡Así es! Ahora podemos decir, ¡viva, Ramón! ¡Viva! Vamos a ser felices eternamente. Pero aquí, ahora vos podemos preguntar con razón, ¿me querrás para siempre? Y es la primera vez que uno pueda responder, sí, para siempre. Ay, en lo que a nosotros nos respecta, señorino. ¿Nos podremos decir eso muy pronto? Muy pronto, herencia. Y aquí a 30 años. ¡Luisa! ¡María! ¡Adelante, Catalina! ¡Venga! ¡Venga! Llámenos, señores. Hagan el torno de traer una sal de agua y varias copas. Y traigan los pasteles y el champán. Y cierren las puertas al salir. Sí, señorito. Sí, señorito. ¿Cómo podemos celebrar antes de tomarnos las aves? Aquí están. Aquí están. Y ese es el chiquitín. Es el fraco de las aves. Uy, qué ratito más salado. Pensad que en un sitio tan pequeño que va algo tan grande. ¡Uy! Señor, ¿otra vez usted aquí? Eh, ¿viene a entregarse un certificado? No, ya no, señorita Valentina. Eh, ¿le conoces? No, soy tomo de la casa, don Ricardo. Me la pasé aquí todo el día cuidándola a usted. Por esa razón, le despidieron el servicio compadre. ¡Cuánto lo lamento! Más lo lamento yo, que ya no podré darme de comer a mis hijos. ¿Y cuántos hijos tiene usted, mi hijo? ¿Y cuántos hijos tiene usted, mi hijo? ¿Y cuántos hijos tiene usted, mi hijo? Ninguno. Por eso, mi hijo no podré darme de comer a mis hijos. ¡Qué divertido! ¿Sabe usted qué haremos? Le voy a contratar como mi asistente. ¿Qué le parece? ¿De verdad? Ay, que va a ver que viene cumplo. De momento, diga la lama de llave que se dé prisa. ¡Enseguida! ¡Ay, Dios mío, no brise nunca! ¡Y ser jóvenes para siempre! ¡Y ver los cambios que sufrirán mundos! No lo digas muy duro, porque si alguien llegue a afrontarlo, todo el mundo querría tomar las aves. Y terminaríamos todos por ser desechados. Así que seremos voluntarios. ¿Losotros cuáles? ¡Ajá! 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 ¡Y un seguro servidor! ¡Jajajaja! ¡Qué dice que te va! ¡Ex-carretero patrón! Que el propio Emiliano Menéndez se propone enterarse de algo. ¡Se entera! Y que si no me dan usted a saber un poquito de esas aves, ¡lo cuento todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y lo cuenta tú! ¡Ay, hasta aprendo el francés para contarme dos idiomas! Porque ustedes comprenderán que esto de enterarse, que tomándose algo, o sea, es inmortal, no ocurre todos los veces. Y sería yo el cretino mayor de este pueblo si dejara pasar esta cara oportunidad. Así que, ¡vengan la sal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sal! 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 ¡Ah! Digo, ¡entra! ¡Ay, doña Luisa! ¡Déjenlo todo allí y bánchense inmediatamente! ¡No se quieren escuchar detrás de la puerta! ¡Sí, señorito! ¡Sí, señorito! ¡Aquí se le diga! ¡Su desgracia no, reyes! ¡No, no, no, cuidado! ¡Sí, será! ¡Oh, pencillas! ¡Pensar que todas acabaran muriéndose! ¡Con que me va a dar usted mi ración de sal! ¡Concierto! ¡Concierto en dársela, pero a cambio de su silencio! ¡Muy bien! Pero tiene que durar guardar nuestro secreto. ¡Ah! No le digo que lo guardaré hasta la tumba, porque la tumba zorra la veremos en fotografía. Pero, sobre los mundos, sí seré eternamente. ¡Ah! Vamos a brindar con las ales incluidas. El brindis, o el lugar de ustedes siempre. ¡Ay! ¿Rindo en verso o en grueso? En verso. En verso que yo soy ofensia. Usted y su cuerpo. Bueno, vamos a ver cómo es algo. ¡Echo! Por la burla cruel que a la muerte hacemos, por la inmortalidad que ya no tiene dudas, por el vivir eterno y dichoso, brindemos con chafón de la viuda. ¡Bravo! ¡Inspiradísimo! ¡Salud! ¡Corujero! ¡Algo se le deberá ocurrir! ¡Quien fue! ¡Venga, hombre que le ha tocado la lotería! ¡El caballero es agente de seguros de vida! ¡Y ahora mismo nos va a asegurar la vida a los cinco! ¡Señor reales! ¡Un millón de reales! ¡A beneficio de el propio serigado! ¡Ay! ¿Por cuántos años? ¡75 años! ¡Fantástico! ¡Una idea genial! A cobrar dentro de 75 años. En esas condiciones la prima será muy rara, ¿verdad? ¡Sí, claro que tenísimo! ¿Pero cuánto sale con usted? ¡55! Pero si usted no cobre a los 130 años, no los podrá cobrar. ¡Claro que lo cobre! La señora lo cobrará a los 115. La señorita a los 105. Y yo a los 110. ¿Tengo algo? ¡A los 119! ¡Usted se me va a pedir tanto! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias!